¡Sian bienvenidos nuevamente a un nuevo video! Este es su canal, Alejandro Novedades TV. Como siempre, encantado de estar nuevamente con todos ustedes. En esta oportunidad, estaremos compartiendo un extracto donde se aprecia las últimas imágenes de Luis Miguel y Paloma Cuevas en tierra chilena. Ahora de presentarse Luis Miguel en su concierto de Monterrey, que lo reencontrará con su público en México, Luis Miguel se tomó unos días antes de su esperado regreso a México para disfrutar de unas breves vacaciones por Chile. Y estas fueron las imágenes que fueron compartidas por medios chilenos, en donde se aprecia a Luis Miguel bajando de su automóvil con su novia, la señora Paloma Cuevas. No sabemos si fue a visitar algunas amistades que tiene por allá, o simplemente a relajarse antes de reencontrarse con su público en Monterrey. Pero estas serían las últimas imágenes de él y Paloma Cuevas en tierra chilena. Sin más, disfrutar. La señora se esperaba andar siete fanáticas, cuando en este auto llegó a la terminal aérea. Estamos tranquilas, estamos tranquilas. Cruzó la reja y tras unos pedidos de esa escueta fanaticada... Te queremos, un saludo. Somos poquitas. Se bajó del auto acompañado de su novia Paloma Cuevas. Se bajó del auto acompañado de su novia Paloma Cuevas. Se bajó el auto acompañado de su novia Paloma Cuevas. Gracias.